Vamos a hacer Ya la última parte de MRU MRU parte 2 Recordar que nosotros ya habíamos hablado De una fórmula muy específica Voy a ponerla a recordar Recordar ¿Qué cosa queda aquí para recordar? Nuestro triangulito Y aquí salía que la velocidad Era igual a distancia entre tiempo Que la distancia es igual a velocidad por tiempo Y que el tiempo era igual a Distancia entre velocidad De ahí salían esos tres De ahí salían esas tres fórmulas Que ya nosotros conocemos Sabemos que La velocidad se mide en metros por segundo Acuérdate Metros por segundo La distancia se mide en metros Y el tiempo se mide en segundos ¿Correcto? Eso ya lo sabemos Y recordamos también Que si yo quiero pasar De kilómetros por hora A metros por segundo ¿Qué teníamos que hacer chicos? Simplemente multiplicarlo Por un factor De 5 entre 18 Y si lo quisiera al revés En metros por segundo A kilómetros por hora Que es raro Pero puede suceder Era al revés Uno multiplicó Por 18 Quintos ¿No? En ambos casos Se multiplicaron En realidad Si te das cuenta Es lo contrario ¿Ok? Porque estoy regresando ¿Listo chicos? Entonces Ya habíamos visto eso La clase pasada ¿No? Me dice Ah pero ¿Qué es esto? Ah ya esto de acá Se llama momento de una fuerza Entonces esto lo vamos a ver En el tercer bimestre ¿Ya? Estamos con los chicos De secundaria 3 Justo terminaba con ellos Y continuaban ustedes ¿No? Ahí ¿Por qué lo borramos? Pueden ir viendo Lo que vamos a ir viendo Más adelante ¿No? Ok Ya tenemos esto Así que Esto ya lo hemos visto En la clase pasada Lo que vamos a ver ahora Es una aplicación De todo ese conocimiento Pero Desde el punto de vista Desde el tiempo Vamos a hablar Del tiempo de alcance El tiempo de alcance Que se desipualiza Con la letra T sub A ¿Sí? Tiempo de alcance O T sub A minúscula O mayúscula Normalmente Como se quiera llamar No hay ningún problema Tiempo de alcance Y también El tiempo De encuentro Prácticamente El alcance Se da Como su nombre Lo dice Cuando Un móvil Quiere alcanzar Al otro Y cuando esto sucede Por lógica Pero a veces Es importante ponerlo Porque a veces Quieren Se tiene que analizar No siempre Va a ser De izquierda a derecha Puede ser de derecha Izquierda También El movimiento Lo común Es de izquierda A derecha Chicos El movimiento Que será Este Dos móviles Que se están Ya trasladando Inicialmente Separadas Vamos a llamarle A este Que tiene Una velocidad Uno Y este Tiene una velocidad Dos ¿Ok? Ambos tienen Velocidades Iniciales Correspondientes Son distintas La velocidad ¿No? Y está Además decirlo Pero lo pongo acá Que la velocidad Uno Es mayor A la velocidad Dos ¿Por qué Es necesario Poner esta posición? Porque si no Dime Si él es Si el B2 Es mayor Que B1 B1 ¿Le podrá alcanzar? ¿Le podrá alcanzar? No Si aún Él debe ser mayor Que esta velocidad Para poder Para poder Nosotros Ver Tenemos acá La distancia Inicial Distancia La distancia Entonces chicos Es la distancia Inicial Que se da acá ¿Ok? Ahora Yo tengo que llegar Acá Vamos aquí Este tiempo Que se llama Se llama El tiempo De Alcance Tiempo Tiempo De Alcance Aquí Va a suceder El encuentro De ambos Ojo Él lo va a alcanzar A él Él lo va a alcanzar A él En este tiempo Determinado Este tiempo De alcance Se halla De la siguiente Manera El tiempo De alcance Es igual A la distancia Que lo separa Inicialmente Sobre Justamente Tone La velocidad Uno Que es mayor Menos La velocidad Dos Listo Distancia Entre velocidad Uno Menos velocidad Dos Ahora Lo que vamos A hacer Es lo siguiente El tiempo De encuentro Tiempo De encuentro El tiempo De encuentro Será A ver Vamos a ver Acá Y esto Acá Tenemos acá Lo siguiente En el caso Del tiempo De encuentro Es justamente Para que se Pueda Como su propio Nombre lo dice Poder encontrar En un punto Equivalente Pero ojo A cada diferencia El primer caso Chicos Es que Las direcciones El sentido Son distintos Son distintos Acá Vamos a ver Vamos a ver Velocidad Acá Va a haber Un encuentro Obviamente Porque están En direcciones Contrarias Listo Ahí se va a encontrar Ambos móviles Esto de acá Como su propio Nombre lo dice Va a ser Un encuentro Y esto de acá Se le conoce Como el tiempo De encuentro Ya Tiempo de Encuentro Tiempo de Encuentro Listo Ahora Estos están Separados Una distancia Inicial Esta es la distancia Inicial Que están Separados Luego van a avanzar Y cada uno Va a tener Su propia Distancia Pequeña No vamos a decirle Que esto de acá Es una distancia Uno Esta es la distancia De dos Se sobreentiende Que la distancia Uno Más la distancia Dos Me debe dar La distancia Total La distancia Total Y este tiempo De encuentro Se calcula De esta manera El tiempo De encuentro Es la distancia Sobre La suma De rapideces Nada más La suma De rapideces Listo El tiempo De encuentro Es distancia Sobre la suma De rapideces Listo chicos Eso es lo nuevo Que tenemos que aprender Y ya sabemos Nosotros Las fórmulas Pasadas Las fórmulas Anteriores ¿Ya? Problema número uno Chicos Comenzamos Rápidamente Este problema Número uno Nos habla De lo siguiente Por favor Tienen sus micrófonos Nos habla Si los móviles Se mueven Con MRU Calcule el tiempo De encuentro Estamos viendo Para no estar Graficando De frente El móvil Que está a la izquierda Que está por acá ¿Quién será? La velocidad Uno Velocidad uno Treinta Metros por segundo ¿Me sirve esta rapidez? Esta velocidad Sí porque está En metros por segundo Muy bien La que está Al otro lado Velocidad dos Veinte metros Por segundo Ok ¿Qué me están pidiendo? El encuentro Como ustedes pueden ver Las direcciones Son contrarias ¿No? Perdón El sentido es contrario Se van a encontrar Obviamente Me están dando La distancia de dato Dos mil metros Y me están pidiendo El tiempo de encuentro Ojo Tiempo de encuentro Tiempo de encuentro Ya está Listo chicos Entonces Entonces Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Aplicamos la fórmula La primera La segunda Obviamente la segunda ¿Por qué profesor? Porque me hablan De encuentro Acá es encuentro Son sentidos contrarios Para justamente Llegar a un mismo punto Y rápidamente Hacemos nuestra Cálcula ¿Cuándo sería entonces El tiempo de encuentro? A ver Calcula ahora Sería Primero arriba ¿Quién va? La distancia Sobre la suma De velocidades ¿No? Distancia Dos mil metros Sobre Velocidad uno Treinta metros Por segundo Más Velocidad dos Veinte metros Por segundo ¿Cuánto sale esto? Dos mil Metros Sobre Treinta más veinte Cincuenta Metros por segundo Finalmente chicos ¿Cuánto sale el tiempo De encuentro? Pácil Dos mil entre cincuenta ¿Cuánto es? Dos mil entre cincuenta Chicos Cuarenta metros Por segundo Ah No Chicos Si estamos hablando De tiempo Metros Y metros Se va ¿Y qué me queda? Segundos Cuarenta 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 Sí es correcto Pero es segundo ¿Ya? No es metros por segundo Metros por segundo Sería una rapidez Lo que estamos viendo Es el tiempo Son tiempos ¿Ya? Tiempo de encuentro Cuarenta metros Por Cuarenta metros Por segundo No Sino cuarenta Segundos ¿Sí? Cuarenta segundos ¿Por qué profesor? Metros y metros Se va Ya queda uno Entre segundos ¿No? Este segundo Sube Como simplemente Segundos ¿Ya? Mira así quedó ¿No? Metro Sobre metro Sobre segundo Recuerda que estos son fracciones ¿No? Es como si fuera metro Entre uno Sería Extremos y medios Metro por segundo Entre uno por metro Se va a metros Y queda segundos ¿Te das cuenta? Queda segundos con unidad ¿Ya? Esto más que todo Para que lo tengas en cuenta Problema número dos Problema número dos En el problema número dos Nos hablan de lo siguiente Dice acá Calcule el tiempo de alcance De los móviles El primero Cincuenta metros por segundo Rapidez uno Entonces Cincuenta metros por segundo Rapidez dos Treinta metros por segundo ¿Correcto? Es lo que me dan Están dando de datos Luego nos dice La distancia También es dos mil metros Pero acá me están pidiendo El tiempo de alcance En este caso Rápidamente ¿Cuál será la fórmula? La primera Profesor Si o no chicos Alcance Y estamos viendo Que la velocidad uno Es mayor que la velocidad dos Si o no Obvio Porque si no Nunca lo va a alcanzar Pero no Tiene que ser mayor Entonces el tiempo de alcance Será Distancia Entre velocidad uno Menos velocidad dos Será Dos mil metros Sobre velocidad uno Cincuenta metros por segundo Menos Treinta metros por segundo Dos mil metros Sobre Cincuenta menos treinta Veinte Veinte metros por segundo Ahora sí El tiempo que sale En segundos Obviamente Tiempo de alcance A que será igual Doscientos entre veinte Se da un cero ¿Qué da? ¿Cuánto? Dos mil entre veinte Diez Diez segundos ¿Diez? Diez Sí, debe ser diez segundos ¿Dos mil entre veinte? Cien 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 segundos ¿Ah? Cien segundos Cien 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 o diez Cien 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 segundos Cien segundos Muy bien Es decir Este Este auto Que está alejado ¿De ese cuenta? Son dos mil metros O sea, dos kilómetros Prácticamente Está bien lejos En cien segundos Recién lo va a alcanzar O sea, en un minuto Con cuarenta segundos Lo va a alcanzar Problema número tres Dice acá Lo siguiente Propor a tienda Para poder ¿Ya? Calculadora a la mano Chicos En este caso salía No diez Sino cien Cien segundos Si dos móviles Se mueven con MR1 Calcule después de qué tiempo A partir del instante Mostrado Los móviles se encuentran Están pidiendo el tiempo De encuentro Entonces acá Me hablan Rapidez uno ¿Cuánto es? Treinta y seis kilómetros Por hora Chicos ¿Me sirve ese dato? ¿Pal cual está? ¿Sí o no? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve? No me sirve tal cual ¿Sí o no? Porque yo no voy a poner En la fórmula treinta y seis O en la fórmula Cincuenta y cuatro ¿Por qué? Porque acá las unidades Son kilómetros por hora Pero yo necesito ¿En qué cosa? En metros Por Segundos ¿Sí o no? Yo no necesito En metros por segundo Entonces transformo Por cinco sobre dieciocho Por cinco sobre dieciocho Ya está Listo ¿Cuánto sale acá Arriba? Treinta y seis Por cinco entre dieciocho Sale diez, ¿no? Diez metros por segundo ¿Y abajo? ¿Y abajo? Cincuenta y cuatro por cinco Entre dieciocho Quince metros sobre segundo Quince metros por segundo Ajá Quince metros por segundo Sobre segundo Muy bien Quince metros por segundo Ya está Ahora sí Recién ese dato Me interesa Recién estos dos valores Me interesa Distancia De separación Inicial Nos hablan de Setenta y cinco metros Muy bien Y me están pidiendo El tiempo de encuentro Tiempo de encuentro Listo Entonces Rápidamente El tiempo de encuentro Será acá, ¿no? El tiempo de encuentro Será Distancia Entre suma de Velocidades Distancia Setenta y cinco metros Sobre Velocidad uno Diez metros por segundo Más Velocidad dos Quince Metros por segundo Setenta y cinco metros Diez más quince Veinticinco, ¿no? Metros por segundo Ahora sí El tiempo de encuentro Finalmente ¿Cuánto será entonces, chicos? Tres segundos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres segundos Ya mueve muy bien Tres segundos Setenta y cinco Entre veinticinco Tres Tres Segundos Tres segundos Tres segundos Muy bien Ahora vamos a ver El siguiente problema Cuatro 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 Dice acá Si las personas se mueven con MRU Calcule el tiempo de alcance La primera dice Setenta y dos kilómetros por hora Velocidad uno Setenta y dos kilómetros por hora La rapidez dos Cincuenta y cuatro Kilómetros por hora Entonces Entonces ¿Me sirve de esa manera? No Ya hemos visto en el problema anterior Que hay que hacer la transformación En este caso Lo multiplicamos Por cinco sobre dieciocho ¿Qué tenemos entonces? Setenta y dos kilómetros por cinco Por cinco Sobre dieciocho ¿Cuánto sería? Veinte metros por segundo Veinte metros por segundo Veinte metros por segundo Muy bien Porque dieciocho Ava uno Dieciocho Ava cuatro Por cinco Veinte Y ahora Cincuenta y cuatro kilómetros por hora Por cinco sobre dieciocho Quince ¿No? Quince metros por segundo ¿Correcto? Quince metros por segundo Quince metros por segundo ¿Ya? Muy bien Quince metros por segundo ¿Listo chicos? ¿Qué distancia de separación me dan? La distancia de separación es De trescientos metros Distancia Es trescientos metros ¿Y qué me están pidiendo? ¿Qué tiempo me están pidiendo? ¿Alcance o encuentro? Obviamente acá dice Alcance Alcance Hacemos la fórmula que ya conocemos Y tenemos tiempo de alcance Será distancia entre velocidad uno Menos Velocidad dos Menos velocidades Listo Tiempo de alcance Hay que restar Recuerda que en el tiempo de alcance Se resta En el tiempo de encuentro Se suma Entonces el tiempo de alcance Será distancia Trescientos metros Sobre Velocidad uno Que es veinte metros por segundo Menos Quince metros por segundo Entonces el tiempo de alcance Será Trescientos metros Trescientos metros Sobre Veinte menos quince Cinco, ¿no? Cinco metros por segundo Rápidamente podemos dar la respuesta Por lo tanto El tiempo de alcance ¿Cuánto será? Sesenta segundos Sesenta segundos Sesenta segundos Sesenta segundos Muy bien Sesenta segundos ¿Sí? O un minuto Si lo queremos ver de otra manera Sesenta segundos Dos o un minuto En un minuto recién Lo va a alcanzar Este Atleta, ¿no? Al otro Cinco Dice Si dos móviles Se dirigen al encuentro Con un MRU Como indica la figura Después de cuánto tiempo Se encontrarán separados Cuatrocientos metros Por primera vez Aquí hay Ya un problema Profesor El tiempo de alcance El tiempo de encuentro Lo vamos a dejar de lado Porque acá no se alcanza Ni se encuentra Lo único que me están hablando Es ¿Qué tiempo debe pasar Para que Se estén separados Cuatrocientos metros Por primera vez? Sí, profesor Si hay una primera vez Entonces hay una segunda vez Sí Ahora les voy a explicar Cuál es la primera vez Y cuál es la segunda vez De la separación De dos móviles Ok Son estos dos móviles ¿Correcto? La primera vez Es esto Ahí está Por primera vez Están separados Una distancia ¿Y cuál es la segunda vez? Cuando se cruzan Y nuevamente La misma distancia ¿Ves? Esa es la segunda vez De separación ¿Se entiende? Repito Inicialmente están así Se acercan Primera vez Sería esta distancia Por primera vez Y luego Cuando se cruzan Por segunda vez Están nuevamente Separados Esa distancia ¿Está claro? Eso es lo que Tienen que tener en cuenta ¿Qué me está preguntando En este problema? Por primera vez Por primera vez Aquí Entonces ¿Cómo sería el gráfico chicos? De la siguiente manera Acá tenemos esto Y acá tenemos Nuestra Nuestros móviles Que están separados Inicialmente ¿Cuánto? Mil metros Podéis sacar Mil metros Este de acá Velocidad 1 Le voy a llamar 5 metros por segundo Ya este de acá Velocidad 2 25 metros por segundo Ya 25 metros por segundo Y la separación Es mil metros Te están pidiendo 400 metros Por primera vez Eso quiere decir Que en algún momento Él va a llegar acá Mira Él va a llegar acá Y él va a llegar Por lo menos por acá Ya Y la separación Es 400 metros Aquí me están pidiendo ¿Cuánto es el tiempo? Chicos Los dos a partir Al mismo tiempo Me están pidiendo Este tiempo T Que es el mismo Que este tiempo T Es el mismo Porque ambos partieron Al mismo tiempo Y la separación Es 400 metros Todo Es Mil metros Todo Es mil metros Listo chicos Ahora vamos a hacer esto Aplicando MRU Pues La única fórmula Que ¿Cuál es ¿Cuál es el detalle De este problema? La distancia ¿Sí o no? La distancia Entonces A esto lo voy a llamar Distancia Del móvil 1 Y a esta distancia Del móvil 2 ¿Correcto? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo En lo siguiente Entonces Se concluye Lo siguiente Dime ¿Sí o no? Que la distancia 1 Más Los 400 metros Más La distancia 2 ¿A qué va a ser Igual chicos? A todos ¿No? Los mil metros ¿Estamos de acuerdo En eso? Esta distancia 1 Más los 400 metros Por primera vez Ojo Este es por primera vez Ya te expliqué Que por segunda vez Es cuando se cruzan O sea Él Cuando él está acá Y él está acá Sería 400 metros También Pero por segunda vez Acá estamos de acuerdo Que esta distancia 1 Más estos 400 metros Más la distancia 2 Me da El total ¿Sí o no? Los mil metros ¿Qué concluimos? Que distancia 1 Más distancia 2 ¿Cuánto me va a salir? Estos 400 ¿Cuánto me va a salir? 1.000 menos 400 600 metros Ya está ¿Ok? Y por MRU ¿A qué es igual distancia? Velocidad por tiempo ¿Velocidad por tiempo? Según el MRU ¿Cuánto es la distancia? Velocidad por tiempo Reemplacemos La distancia 1 ¿Qué será entonces? Velocidad 1 Por el tiempo T Que justamente estoy buscando Más Distancia 2 Velocidad 2 Por ese tiempo T Que estoy buscando ¿Cuánto debe salir Todo esto? 600 metros ¿Ya está? Explico Distancia 1 Velocidad por tiempo Velocidad 1 por tiempo Distancia 2 Velocidad 2 Por su respectivo tiempo Que en este caso es el mismo Ya está Velocidad 1 Por T Más velocidad 2 Por T Chicos ¿Qué factor común hay acá? ¿T sí o no? Factorizo el T Por velocidad 1 Más velocidad 2 Y esto debe darme 600 metros Listo chicos Como yo tengo los datos Tiempo Por velocidad 1 ¿Cuánto velocidad 1? 5 metros por segundo Más velocidad 2 25 metros por segundo Y esto es igual a 600 metros Ya está 5 más 25 ¿Cuánto es? 30 ¿Sí o no? 30 metros por segundo Esos 30 metros por segundo Que están multiplicando ¿Cómo pasa el otro lado? Dividiendo Y si es así Dime ¿Cuánto será el tiempo? Por lo tanto ¿Cuánto es el tiempo? Divide 600 Entre 30 ¿Cuánto es? 5 ¿Sí o no? 5 segundos Nada más 5 segundos ¿Se entendió chicos? ¿Se entendió ese problema? Sí profesor ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasó En este problema? A ver Voy a poner bien la cámara Ya está Hemos aplicado Nuestra fórmula Que ya hemos visto En la clase pasada Solamente que acá Lo vamos a hacer La aplicación Que la La distancia Y la velocidad Por tiempo Obviamente que estoy hablando De una distancia 1 Es la velocidad 1 De acá Por este tiempo T Que debe ser el mismo Que esta distancia 2 Por este tiempo ¿No? Por este tiempo Velocidad 2 Por este tiempo ¿No? Entonces ese detalle Hay que tenerlo en cuenta Y la suma de la distancia Medina la distancia total Y mira Hemos aplicado El MR1 ¿Ok? Tiempo 5 segundos Muy bien Ahora Voy a pausar la grabación Problema número 6 En el problema número 6 Sencillo Sencillo Dice acá Si los dos móviles Realizan una verruga Calcula el tiempo de encuentro Y la distancia recorrida Por el móvil A Me están pidiendo dos cosas Me están pidiendo El tiempo de encuentro Y Me están pidiendo La distancia Del móvil A Está fácil Porque es Tiene que ver Con el tiempo de encuentro Porque es el tiempo Que avanza Mira Dime Que este tiempo de encuentro Tiene que ver Con esta velocidad Claro Pues distancia Es igual a velocidad Por tiempo En este caso Distancia 1 Será velocidad 1 Por tiempo de encuentro Lo mismo será Distancia 2 Es igual a velocidad A su 2 Por el tiempo de encuentro La suma de la distancia Me da la distancia Total Por eso te lo he puesto Ahí Para que tú Lo copies en el cuadrado Como un resumen Ya general Y podamos Entenderlo mucho mejor ¿Qué otro dato Me dan en este problema Número 6? En este problema Número 6 Chicos Me dan Que el tiempo Que la velocidad 1 Vamos a poner acá La velocidad 1 Es igual a 20 metros por segundo Velocidad 2 Velocidad 2 Es 30 metros por segundo Y la distancia De separación Es 200 metros Y me estaban pidiendo El tiempo de encuentro Rápidamente Fácil Profesor De frente Tiempo de encuentro ¿A qué va a ser igual? Distancia Que es 200 metros De frente Mira Entre La suma De velocidades A ver Sumo 20 más 30 Que será 50 metros Por segundo De frente Mira lo estoy haciendo Repito Se suma Porque estamos hablando De tiempo de encuentro De aquí ¿Cuánto sale? Por lo tanto El tiempo de encuentro ¿A qué va a ser igual? 200 entre 50 4 Segundos Primera respuesta Segunda respuesta La distancia La distancia Móvil A Fácil Es la velocidad Igual que esto La distancia De A Ah chicos Este será A ¿No? Este será B Porque me están hablando De A y B Es lo mismo En vez de 1 y 2 A y B Distancia Distancia De A Será La velocidad De A Por el tiempo De A En este caso Es el tiempo De encuentro Velocidad De A 20 metros Por segundo Por el tiempo De encuentro 4 segundos ¿Sí? ¿Cuánto ha avanzado Entonces? Fácil profesor Segundos Y segundos Se va Y por lo tanto La distancia De A ¿Cuánto será? 20 por 4 80 80 Métro Será La segunda Respuesta Toda respuesta 4 segundos Y 80 Métro Problema número 7 Chicos Para terminar Esta parte Dice acá Si los dos atletas Se mueven Con MRU Calcule el tiempo De alcance Bueno ya está Creo que ya está De frente A ver De frente Mira El tiempo de alcance Será igual a Distancia Entre velocidad 1 Menos velocidad 2 Reemplacemos ¿Cuánto vale la distancia Según gráfico? 100 metros Es simplemente Para practicar Chicos Prácticamente Este problema Velocidad 1 La que está acá 20 metros Por segundo Menos El que está acá 10 metros Por segundo Tiempo de alcance 100 metros Sobre 20 menos 10 10 10 10 Metros por segundo ¿Cuánto sale Por lo tanto El tiempo de alcance? ¿Cuánto sale chicos? 100 entre 10 Acuérdate Se va esto ¿Qué nos queda? 10 ¿No? 10 segundos 10 segundos Problema 8 Si los móviles Se desplazan Con MRU Calcula el tiempo De encuentro Ah, me lo dan En kilómetros por hora Entonces yo digo acá Velocidad 1 Que está 36 Kilómetros por hora Lo multiplico Por 5 Sobre 18 Para poder transformarlo A metros por segundo ¿Cuánto sale ahí chicos? Rápidamente ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale chicos? A ver chicos ¿Cuánto sale? Ahí me está Labrando A ver Milda Nayeli ¿Cuánto sale? Si me hablan de 36 kilómetros por hora 36 kilómetros por hora Por 5 sobre 18 18 18 a 1 18 a 2 10 10 10 Metros por segundo La velocidad ¿No chicos? Dice acá 90 kilómetros por hora 90 kilómetros por hora Por 5 sobre 18 Por 5 sobre 18 Será 18 a 1 18 a 5 5 por 5 25 ¿Estamos de acuerdo? Metros por segundo Ya tenemos Las dos velocidades Ya tenemos las dos velocidades ¿Sí? 18 a 1 18 a 5 5 por 5 25 Y me están pidiendo Me dan de datos La distancia 140 metros Me están pidiendo El tiempo de encuentro Entonces Desarrollamos El tiempo de encuentro El tiempo de encuentro Es la suma De las rapideces Así que No hay mucho Que hacer acá De frente Lo desarrollamos El tiempo de encuentro Será igual A la distancia Sobre la suma De velocidad Distancia 140 metros Velocidad Velocidad 10 metros Por segundo Velocidad 2 25 Metros Por segundo Tiempo de encuentro Será Distancia 140 metros Sobre 10 más 25 35 metros Por segundo Metros y metros Se va ¿Cuándo sería entonces 140 entre 35 Chicos? 140 entre 35 ¿Cuánto es? 140 entre 35 ¿Cuatro? Muy bien Cuatro Segundos ¿Sí? 5 por 4 20 Llevo 2 Por 12 Más 2 14 Muy bien 140 entre 35 4 Último problema Problema número 9 Si dos cuerpos Se mueven Después de qué tiempo Estarán separados 500 metros Por primera vez Ajá Me están hablando Muy parecido Al problema número 5 500 metros Por primera vez Para ello Primero voy a hacer La transformación Me hablan De la velocidad 1 Que es igual A 72 Kilómetros Por hora Y la velocidad 2 Que es igual A 108 Kilómetros Por hora Ya está Por 5 Sobre 18 Por 5 Sobre 18 Cuando no sale Acá 72 Por 5 Entre 18 20 Metros Por segundo ¿No? Y 108 Por 5 Entre 18 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sería En el segundo? ¿Cuánto es En el segundo? ¿30? ¿Sí? ¿30, no? Claro 30 metros Por segundo Muy bien 30 metros Por segundo Perfecto Ya tengo Las dos velocidades En lo que quería Ahora vamos a hacer El dibujo Correspondiente Pero con los datos Respectivos Me piden acá Este primer móvil Y ya sabemos Que es 20 metros Por segundo Velocidad 1 20 metros Por segundo Y acá tenemos Otro móvil Velocidad 2 Será ¿Cuánto? 30 metros Por segundo Muy bien Lo mismo que hicimos En el problema anterior Van a avanzar Uno va a avanzar Por acá Y el otro va a avanzar Por acá Acá hay un tiempo Que han determinado Es justamente El tiempo Que yo estoy buscando Y que me dicen Que está Por primera vez ¿Y cuánto? 1500 metros De separación 500 metros Acá va a haber una separación De 500 metros Pero por primera vez Sabemos que acá Va a avanzar Una distancia De 1 Y acá Una distancia De sub 2 Y todo Es 1500 metros Dato del problema 1500 metros Lo mismo Entonces estamos descubriendo Que la distancia 1 Más los 500 metros Más la distancia 2 Me da los 1500 metros Descubrimos Que la distancia 1 Más la distancia 2 Será 1000 Metros 1000 metros ¿Correcto? ¿Y a qué es igual La distancia 1? Velocidad 1 Por el tiempo ¿Y a qué es igual Distancia 2? Velocidad 2 Por el tiempo Y esto me va a dar Los 1000 metros Porque ¿Cómo lo hizo? Acuérdate de MRU Distancia es igual A velocidad Por tiempo Distancia es igual A velocidad Por tiempo De aquí podemos Nosotros Factorizar el tiempo Y nos saldrá Velocidad 1 Más velocidad 2 Es igual A 1000 metros Reemplazamos Velocidad 1 20 metros Por segundo Velocidad 2 30 Metros Por segundo Es igual A 1000 metros Aquí si tenemos espacio Así que era 20 más 30 50 metros Por segundo Por el tiempo T que estoy buscando Me debe dar Los 1000 Metros Chicos Este 50 pasa A dividir Se va Metros con metros Y queda segundos Por lo tanto ¿Cuánto vale el tiempo T? ¿Cuánto vale? 1000 Entre 50 ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Miren Entre 50 20 Muy bien Samuel 20 Segundos Sería Muy bien Y de esa manera Hemos terminado Los pruebas Por favor Una última tomada De asistencia ¿Quién se ha quedado? Uno se ha ido Sí, todavía nos quedan Dos minutos De la clase Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién se ha salido ahí? Muy bien Chicos Nos estamos yendo Ya Solamente Dos o tres personas Me han participado Los demás Bueno No tienen nota De participación Ya saben Uno Que otro me han participado Bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense Espero sus tareas Y sus evaluaciones Les mando las fotos Y el video Hasta luego chicos Cuídense ¿Quién se ha salido? ¡Gracias!